Esto es cómo funciona un avión monomotor, llevándote a las entrañas de uno de los aviones más populares en la aviación civil, el Cessna 172. Bienvenidos a Joyplanes RC. Un avión estándar se compone del fuselaje, las alas, el empenaje, el tren de aterrizaje y la planta propulsora, pero hay muchos más componentes involucrados. Comencemos con la estructura interna del avión, el esqueleto que sustenta la forma de la aeronave. La estructura del fuselaje está hecha de cuadernas de aluminio, mamparos, largueros y otros armazones. El tren de aterrizaje principal requiere ser de acero flexible para resistir las fuerzas durante aterrizajes fuertes. Dentro de las alas, encontraremos costillas, que proporcionan la forma del perfil alar, largueros que atraviesan toda la longitud de las alas, logrando una gran resistencia, y larguerillos de refuerzo para apoyar aún más la forma del ala. El punto clave aquí es que la forma del perfil alar es muy específica para preservar las características de vuelo de la aeronave y producir sustentación de manera eficiente con la menor resistencia aerodinámica posible. Toda la estructura está cubierta con láminas de aluminio remachadas al esqueleto. Esta piel externa aumentará aún más la resistencia de la estructura. A esta estructura se le llama airframe, que se considera como toda la estructura menos el motor y la aviónica. El color verde, a veces amarillo, proviene de una capa de imprimación de cromato de zinc o fosfato de zinc. Se aplica para evitar la corrosión de las superficies de aluminio en la mayoría de las partes. Los modelos más antiguos pueden no tener esta capa de imprimación y tendrán el aspecto metálico original del aluminio. Este avión en particular tiene puntales alares para reforzar la unión entre las alas y el fuselaje. Se enganchan desde el larguero principal de las alas hasta la sección frontal inferior del fuselaje. Como este avión tiene una configuración de ala alta y el espacio interior del techo de la cabina es limitado, los largueros principales no pueden atravesar la cabina, y en su lugar hay un par de canales de soporte para los largueros que unen las dos alas. Por supuesto, estos canales no son tan fuertes como los largueros principales, pero aquí es cuando entran en juego los refuerzos alares para distribuir la carga y las fuerzas. En el exterior de la estructura de la aeronave, veremos los descargadores de estática, que se fijan en los puntos más afilados o puntiagudos de la aeronave, como el borde de fuga de las alas. Estos descargan la electricidad estática acumulada de vuelta al aire circulante durante el vuelo. Sin ellos, la electricidad estática se acumula en otras extremidades puntiagudas como las antenas, causando interferencia en las frecuencias de radio. Planta propulsora La planta propulsora incluye el motor, la hélice y otros componentes. Los diferentes modelos de Cessna 172 pueden usar diferentes tipos de motores, todos muy similares. En este modelo estamos viendo el Lycoming IO 360. Es un motor plano o de cuatro cilindros horizontalmente opuestos que produce hasta 225 caballos de fuerza. El motor no solo hace girar la hélice para generar el empuje, también mueve el alternador para producir electricidad, la bomba de succión para mantener funcionando los instrumentos giroscópicos, y también podemos usar el calor producido por el motor para mantener una temperatura confortable dentro de la cabina. Este también es un motor de cuatro tiempos, lo que significa que cada pistón completa un ciclo de admisión, compresión, combustión y escape cada dos revoluciones. En cualquier momento dado, cada uno de los cilindros del motor está en una etapa diferente, lo que significa que siempre hay un cilindro en la etapa de combustión, proporcionando energía continua. La hélice está unida directamente al cigüeñal, para que la potencia se transmita directamente desde el motor a la hélice sin ninguna reducción de engranajes. Esto también se conoce como transmisión directa. La hélice en este caso es una hélice de ángulo de ataque fijo o paso fijo. No requiere tanto mantenimiento y es fácil y económica de reemplazar. Al igual que en muchos motores de aviación, este motor se enfría por aire, tomando el aire de las aberturas de la nariz de la aeronave y redirigiéndolo a través de la estructura de disipación de calor de los cilindros. Por supuesto, el motor necesita combustible para funcionar, y hay dos sistemas diferentes para suministrar el combustible a los cilindros, sistemas de carburador y el sistema de inyección directa. El Lycoming IO 360 utiliza inyección de combustible, que es un sistema más moderno con ventajas sobre los carburadores. El carburador, en cambio, todavía se puede usar en aeronaves de motor de pistón, pero es un sistema más antiguo que depende más de mecánica que de electrónica. El objetivo de ambos sistemas es proporcionar una mezcla de aire y combustible a los cilindros durante la etapa de admisión. El carburador mezcla el combustible y el aire antes de que entre en los cilindros. La cantidad de combustible que entra en el motor depende de la cantidad de aire que entra por el carburador, gracias al efecto Venturi que genera una presión más baja que succiona el combustible por la boquilla de descarga. El sistema de inyección de combustible es más complicado pero más eficiente, utiliza más componentes y depende de sensores electrónicos para funcionar. También necesita mantener la presión de combustible en el sistema. Este monitorea la cantidad de aire y la posición del acelerador para calcular la cantidad precisa de combustible que debe ser inyectada en el momento preciso. Los inyectores están ubicados en las cabezas de los cilindros y el combustible no se mezcla con el aire hasta que se inyecta directamente dentro del cilindro. Para encender la mezcla de combustible, cada cilindro tiene dos bujías. Utiliza dos para una combustión eficiente y también por redundancia. Las bujías generan una descarga eléctrica rápida alimentada por los magnetos. También hay dos magnetos para redundancia y rotan gracias al motor. Estos magnetos son independientes del sistema eléctrico del avión. Esto es en caso de una falla eléctrica del avión, el motor puede aún seguir funcionando. El motor está montado en un marco de metal con algunos soportes elastoméricos para minimizar las vibraciones. Este conjunto está unido al marco principal del avión. Sistema de combustible El Cessna 172 tiene un tanque de combustible en cada ala. Cada tanque puede almacenar hasta 106 litros para un total de 212 litros. Pero solo 200 litros son utilizables. El combustible utilizado en esta aeronave es gasolina de aviación de 100 octanos baja en plomo, que es de color azul. También se puede usar gasolina de 100 octanos, que es de color verde. Para repostar la aeronave, primero el operador debe conectar el cable de tierra a la aeronave, para evitar cualquier descarga estática que pueda encender el combustible. La conexión puede hacerse en el tubo de escape o en el anillo de amarre debajo del ala. Y luego los escaloncillos disponibles ayudarán a llegar a la parte superior de las alas para poder repostar. El combustible se distribuye a través de tuberías que conducen a un selector de combustible en la cabina. Con este interruptor podemos elegir extraer combustible de ambos tanques, el tanque izquierdo o el tanque derecho. Esto se puede utilizar para equilibrar la aeronave si hay un tanque más lleno que el otro. Hay un pequeño depósito de combustible para atrapar el combustible de una línea de retorno desde el motor. Se utiliza una bomba de combustible eléctrica auxiliar para arrancar el motor. Luego el combustible pasa por un filtro llamado gas collator. Y finalmente una bomba de combustible accionada por el motor se encarga durante el funcionamiento normal. Los tanques de combustible tienen un tubo de ventilación bajo el ala izquierda. Este proporciona una vía por la que la presión atmosférica externa se establece con la presión dentro de los tanques. Durante el vuelo, el aire entrante creará una presión positiva para facilitar el flujo de combustible. El exceso de combustible también podrá gotear desde esta ventilación. Superficies de control Las superficies de control se utilizan para maniobrar la aeronave. Las superficies de control primarias que encontrarás en todos los aviones son los alerones, el elevador y el timón vertical. Las superficies de control secundarias son los flaps. Algunas aeronaves tendrán más tipos de superficies de control secundarias, pero en la mayoría de los aviones pequeños los flaps son suficientes. Estudiémoslas más en detalle. Los alerones están en las alas y controlan el alaveo del avión. Cuando uno se mueve en una dirección, el otro se mueve en la dirección opuesta. Esto genera una diferencia de sustentación en las alas, más sustentación en un ala y fuerza descendente en la otra, haciendo que el avión gire hacia la dirección deseada. Los alerones son controlados por cables conectados al buje de control principal, donde también están conectados los mandos, que son en parte similares al volante de dirección de un automóvil. Estos mueven los alerones y a su vez el avión en la dirección deseada. Este control mueve la aeronave en el eje longitudinal. El elevador está unido al estabilizador horizontal y el timón al estabilizador vertical. Como los alerones, pivotan en sus bisagras. El elevador utiliza los mismos mecanismos de cables de acero para ser controlado desde los mandos. Los cables recorren todo el camino hasta el empenaje donde están conectados al elevador. Esto es lo que controla el ángulo de ataque o el cabeceo del avión para subir o bajar. Para controlarlo, se empuja o se tira del mando. Si se empuja, esto bajará el elevador, inclinando la aeronave hacia abajo. Si se ala, sucederá lo contrario. Este control mueve la aeronave alrededor del eje lateral. El elevador tiene un control adicional llamado trim. Esto se utiliza para afinar el elevador durante diferentes fases del vuelo y descarga la fuerza que el piloto tiene que ejercer sobre el mando para mantener el ángulo de ataque deseado constantemente. Este también es considerado una superficie secundaria. Durante el despegue debe estar centrado. Se controla con una rueda vertical desde dentro de la cabina. El timón vertical se controla con los pedales para ir a la izquierda o a la derecha. Este movimiento se llama guiñada. La rotación de guiñada ocurre en el eje vertical. Este control es muy importante para mantener un vuelo coordinado, especialmente durante los giros. Durante el vuelo, el avión utiliza las tres superficies de control para hacer ajustes constantes si es necesario y para realizar cualquier maniobra. Por ejemplo, para girar a la izquierda, los alerones tienen que inclinar al avión a la izquierda. Al mismo tiempo, el piloto tiene que aplicar un poco de timón vertical hacia la izquierda para compensar la guiñada adversa y mantener un giro coordinado. Además, el piloto debe comenzar a aplicar la cantidad adecuada de elevador para hacer que el avión gire y mantener la misma altitud. Los flaps se utilizan para frenar la aeronave y generar más sustentación a velocidades más bajas. Aumentan efectivamente la curvatura de las alas y se usan principalmente durante el despegue y el aterrizaje. Se pueden controlar desde la cabina con un interruptor de palanca y son accionados eléctricamente. Los flaps solo pueden bajar, a diferencia de los alerones que se mueven hacia arriba y abajo. Pueden bajar en pasos de 10, 20 y 30 grados. Los flaps solo se pueden utilizar dentro de un rango seguro de velocidades. Exceder la velocidad recomendada puede comprometer la integridad estructural de los mecanismos de los flaps y de toda el ala. La velocidad segura a la que se pueden operar los flaps en sus diferentes configuraciones se muestra en el indicador de vuelo primario o en el indicador de velocidad con un arco blanco. Es importante saber que las superficies de control primarias funcionan de manera más eficiente por encima de cierta velocidad con respecto al aire. A velocidades más bajas comienzan a perder autoridad de control, y aún peor, el avión puede entrar en pérdida. Tren de aterrizaje Este avión tiene un tren de aterrizaje de tipo triciclo y es fijo, lo que significa que el piloto no tendrá que preocuparse por él durante el despegue ni el aterrizaje. Esto simplifica la construcción y el mantenimiento de este avión. La desventaja es la resistencia aerodinámica parásita adicional, lo que acumulativamente hará que el avión consuma un pequeño porcentaje más de combustible. Para minimizar la resistencia parásita, las ruedas pueden tener coberturas aerodinámicas, pero algunos propietarios eliminarán las coberturas de las ruedas para facilitar el mantenimiento de las mismas. La diferencia de resistencia se puede considerar insignificante, pero el uso de las coberturas aerodinámicas para las ruedas ciertamente mejora la eficiencia aerodinámica. La rueda delantera es controlada por los pedales para dirigir en tierra. El mecanismo de los pedales está conectado a esta con varillas. Esta rueda tiene un amortiguador para la suspensión y otro amortiguador más pequeño a un costado para evitar oscilaciones o vibraciones durante el despegue y aterrizaje a altas velocidades. Las ruedas traseras tienen frenos que pueden ser accionados independientemente al presionar los pedales. Esto puede ayudar a controlar la dirección en tierra y, por supuesto, a reducir la velocidad después del aterrizaje. Observa cómo el movimiento de los pedales para mover el timón vertical y frenar es distinto. Cabina de mando El área de la cabina de mando es donde el piloto o el pasajero se sientan. El piloto se ubica en el asiento delantero izquierdo. También hay un área donde se puede cargar equipaje adicional. Este avión permite llevar hasta cuatro adultos, pero todo depende del combustible y del equipaje adicional cargado, así como el peso de los pasajeros y las condiciones climáticas. El peso máximo de despegue de esta aeronave es de 1,157 kilogramos. Solo puede llevar una carga útil de 398 kilogramos. La cabina de mando también es donde encontraremos todos los instrumentos y controles de la aeronave. En el panel de instrumentos podemos ver el display de vuelo primario y el display multifunción. Este avión está equipado con el sistema aviónico Garmin G-1000. Las aeronaves más antiguas tendrán medidores e indicadores de aguja en su lugar, pero todos cumplen la misma función. Aquí es donde el piloto encuentra datos cruciales del vuelo como la altitud, la velocidad del aire, la actitud de la aeronave y los medidores del motor, así como la ubicación GPS. Esta información es la referencia principal para volar de manera segura. Una de las ventajas del sistema digital es que se puede configurar para mostrar la información que necesitas de manera conveniente. El display de vuelo primario muestra la velocidad del aire, la altitud, actitud, la dirección, las frecuencias de radio, la velocidad vertical y otras informaciones relacionadas. Mientras que el display multifunción mostrará las RPM del motor, la presión y la temperatura del aceite, la temperatura de los cilindros y, por supuesto, el combustible disponible junto con otros medidores importantes. En el área grande se puede mostrar la ubicación GPS actual u otras cartas de navegación. En la parte inferior hay tres medidores analógicos para redundancia, en caso de que ambas pantallas fallen durante el vuelo o haya algún tipo de falla eléctrica. Estos son el indicador de velocidad del aire, el indicador de actitud y el altímetro. Con estos, el piloto debería tener suficiente información para volar y realizar un aterrizaje de emergencia de manera segura. La velocidad del aire se recopila a través de un dispositivo montado debajo de la ala izquierda, llamado tubo de pitot. El tubo de pitot tiene un pequeño agujero por donde entra el aire y se redirige a través de tuberías que van tanto a una computadora como al medidor analógico para mostrar la lectura. Si la aeronave está volando en condiciones heladas, se activa el elemento calentador para mantener el pitot libre de hielo. La lectura de la velocidad con respecto al aire es extremadamente importante. Las lecturas de altitud y velocidad vertical se toman del puerto de presión estática ubicado al lado izquierdo del fuselaje. Si esto falla por alguna razón, alguna obstrucción, un interruptor puede abrir una válvula para leer la presión desde el interior. Ya que la cabina de mando no está apresurizada, la presión será casi idéntica a la del exterior. El indicador de actitud mostrará los ángulos de inclinación y cabeceo de la aeronave en tiempo real. La versión digital lo muestra en la pantalla grande y utiliza una unidad de medición inercial. Pero aún tenemos la versión analógica por redundancia. Y esta utiliza un giroscopio giratorio, que se gira utilizando una bomba de vacío del motor que mantendrá el instrumento funcionando. Si se pierde la presión de vacío, el instrumento muestra una marca roja que indica que no hay presión de vacío. El deslizamiento lateral o slip también se indica en el display de vuelo primario, con una pequeña forma trapezoidal debajo del triángulo. Indica cuando el avión está haciendo un deslizamiento lateral hacia un lado u otro. Si no es intencional por parte del piloto, debe corregirse con el timón vertical. Puede ser más pronunciado durante los giros no coordinados. La versión analógica antigua de este indicador se ve así. En la parte superior es común encontrar una brújula analógica de redundancia. En la parte inferior izquierda podemos encontrar interruptores eléctricos para luces, bomba de combustible auxiliar, aviónica y electricidad principal. En la parte inferior veremos los breakers eléctricos. Junto a ellos está el interruptor de encendido y selector de magnetos. El avión siempre opera en la posición de both para usar ambos magnetos. En el centro tenemos el control principal de aceleración del motor. Y al lado está el control de mezcla de combustible. Este hace que la mezcla de combustible sea más rica o más pobre. Dependiendo de la altitud o la presión del aire, el piloto ajustará el control de mezcla para que la combustión sea más eficiente. El interruptor de los flaps tiene el rango de velocidad operativa recomendado cuando se despliegan los mismos. Aquí indica que tiene que ir a unos 110 nudos o menos para poder desplegar los flaps a 10 grados. Y a 85 nudos o menos para extenderlos de 20 a 30 grados. A la derecha podemos ver dos perillas para controlar la temperatura y el flujo del aire que entra a la cabina. Abajo vemos una válvula de corte de combustible. En caso de algún incendio en el motor, debemos tirar de esta válvula. Y nuevamente el selector de combustible y el trim del elevador que ya hemos mostrado anteriormente. Luces y sistema eléctrico. Como ya vimos en el panel, las luces se pueden encender y apagar desde aquí. Otros sistemas eléctricos también se controlan aquí. Cuando el motor no está funcionando, la batería es la principal fuente de energía. También se puede conectar una unidad de alimentación externa al sistema. Para hacer funcionar el motor, primero necesitamos activar el motor de arranque. Este es un motor eléctrico que hará arrancar el motor de combustión y extrae una gran cantidad de corriente de la batería. Se requiere mucho amperaje para hacer girar el motor por primera vez. Una vez que el motor comienza a producir su propia energía a partir del proceso de combustión, entonces el motor de arranque se retrae automáticamente. Mientras el motor está funcionando, el alternador proporcionará la energía que requiere la aeronave y la batería se comienza a recargar. La visibilidad de la aeronave es primordial, especialmente durante la noche. Por eso está equipada con diferentes luces. En la parte superior del estabilizador vertical de la aeronave hay una luz roja intermitente, que se llama beacon. Esta luz se enciende para alertar el equipo en tierra que el motor está a punto de arrancar y se apaga cuando el motor ya no está funcionando. Las luces estroboscópicas, también conocidas como luces anticolisión, son luces blancas intermitentes que mejoran la visibilidad de la aeronave durante la noche. Advierten a otros pilotos en el aire de la presencia de otra aeronave. Se ubican en las puntas de las alas y en algunos modelos también en la parte trasera. Las luces de navegación, también conocidas como luces de posición, son luces fijas que muestran la posición y dirección de la aeronave. En la punta izquierda del ala hay una luz roja, y en la punta derecha del ala hay una luz verde. En la parte trasera hay una luz blanca fija. En diferentes versiones del Cessna 172, esta configuración se puede lograr de diferentes maneras, pero las leyes requieren que todas las aeronaves cumplan con ciertos estándares en cuanto a la iluminación. Las luces de aterrizaje y de rodaje en este modelo están ubicadas en el borde de ataque del ala izquierda. Se utilizan para iluminar al frente de la aeronave durante el despegue y el aterrizaje, y durante el rodaje en tierra. Aunque he tratado de cubrir tanto como fuese posible sobre el Cessna 172 en este video, hay muchos más detalles que no he mencionado. Gran parte de lo que he aprendido sobre esta increíble aeronave se debe a Pilot Institute y su instructor principal, Greg. Con sus clases y cursos gratuitos disponibles en PilotInstitute.com, puedes comenzar a aprender aviación de inmediato. Eso sí, este instituto está ubicado en los Estados Unidos, y todo es en inglés. Pero si te interesa, puedes echarle un vistazo. Dejo el enlace en la descripción del video. Pilot Institute ha colaborado en ciertos aspectos de este video. Crear este video ha tomado una cantidad de trabajo increíble durante seis meses. Puedes encontrar mayor información en la descripción del video. Espero que lo hayas disfrutado. Siéntete libre de dejar comentarios sobre esta hermosa máquina voladora, sugerencias para futuros videos o correcciones sobre este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!